Hola, pues estoy aquí en el tráfico de la ciudad, salí temprano de grabar hoy, pero voy a aprovechar este tráfico para toda la gente que ha escrito muchísimo para el retiro del rincón de los errores. La verdad es que, bueno, no sé si no me lo esperaba, pero ha tenido una respuesta increíble. Entonces, estamos a unas horas de que puedan ya apartar su lugar para que vengan al primer rincón de los errores. El retiro va a ser un lugar espectacular, que yo ya tuve la fortuna de estar ahí. Y bueno, esténse al pendiente aquí de mis redes, de las redes del rincón, de Fren o de Ana. Y prontito ahí nos vemos.